Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rigar, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección en el canal. Bienvenidos a una sección en la que vamos a analizar juegos que durante a lo largo de los años que he estado jugando me hayan gustado o también no me hayan gustado. Y como prometí, esta es una de las secciones nuevas que iba a tener el canal a partir de ahora. Para empezar, como ya habréis visto en el título, lo quiero hacer con un juego bastante especial para mí, uno de los grandes JRPGs de la historia, The Legend of Dragoon, un título exclusivo de Playstation, un título hecho por Sony. Y que es un juego que, como suele pasar muchas veces con las grandes obras, no tiene su reconocimiento en el momento de su salida, en su momento, digamos, puntero. Y sí que lo tiene al paso de los años, como ha pasado últimamente. Cuando salió el juego fue un título que muy poco, yo creo que disfrutamos, también por parte de culpa de la prensa. The Legend of Dragoon llegó con Final Fantasy IX a territorio europeo. Y las revistas especializadas, bueno, pues decidieron darle más protagonismo a Final Fantasy IX. Lógicamente era una saga mucho más conocida, una saga que daba bastante dinero. Una saga que a mí me encanta, de hecho mi juego favorito pertenece a esta saga, el Final Fantasy VIII. Y un Final Fantasy IX que, la verdad, también un auténtico juegazo. No, fue una lucha, la verdad, que titánica, ¿no? Entre dos juegos. Pero que personalmente a mí The Legend of Dragoon me gusta algo más y considero que tiene una trama más madura o más... No sé... No elaborada, pero quizás sí más madura, ¿no? Un poco más cruda, por decirlo de una forma. Aún así, dos juegazos. Pero como decía, un título que muy poco jugamos en su momento. Yo creo que lo jugamos cuatro gatos, casi. Y sí que es verdad que a día de hoy se ha convertido en un juego de culto. El problema de todo esto es que, claro, si en su momento la compañía no obtiene los beneficios... Que a día de hoy sí, mucha gente pide segundas partes. Pero The Legend of Dragoon no vendió lo suficiente, parece ser, en su salida. Y no le salió rentable. A lo mejor a Sony no cree rentable una segunda entrega debido a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar un poquillo a lo que es el análisis de todo el juego después de esta pequeña presentación. Bueno, estamos, ya digo, de The Legend of Dragoon, que salió a la venta... Un juego que salió a la venta en Japón en diciembre del 99. Que Estados Unidos llegó unos cuantos meses después. Y aquí, territorio europeo, como suele ser habitual, ¿no? Con los juegos de este género, incluso a día de hoy. El último ejemplo lo hemos tenido con el fantástico de Tales of Cestiria. Llegó prácticamente un año después del lanzamiento original del juego. ¿Vale? Así que por favor, compañeros niponas, aquí también nos gustan mucho los JRPG. Queremos jugarlos, ¿no? A la vez que salgan allí. Y nada, bueno, la trama nos cuenta como... Voy a dar pequeñas pinceladas en un poquillo lo que es el principio, ¿no? Para no desvelar ni hacer ningún spoiler. La trama nos cuenta como el país de Serrio ahora se encuentra libido en dos facciones llamadas Basil y Sandora, llevan 20 años en guerra. El emperador Boel da la orden de atacar un pequeño pueblecito llamado Seles con las intenciones de secuestrar a una chica, a una joven llamada Sana, ¿no? No sabemos muy bien al principio, es algo que iremos viendo a lo largo del juego. ¿Por qué Boel no quiere secuestrar a Sana? Bien, pues justo un día después del ataque, Dart, el héroe de la aventura, el prota, tras una larga ausencia de 5 años, de más de 5 años, llega Seles, ¿vale? Y se encuentra que su hogar ha sido totalmente devastado, está prácticamente arrasado, quedan muy pocos supervivientes, y los pocos supervivientes de Seles le informan de que el culpable del ataque ha sido el ejército de Sandora, y que Sana parece ser que ha sido llevada a una peligrosa prisión. Lógicamente, Dart no se lo piensa y tira directo a la presión, ¿no? A salvar a su amiga de toda la vida. Como veis, el punto de inicio del juego no puede ser más interesante, y además, una de las cosas que más me agradan de The Legend of Drawn, es que a diferencia de, normalmente, la mayoría de JRPGs, que sabéis que tienen un inicio más lento, entre comillas, ¿no? Ya que es un juego de muchísimas horas, pues aquí ya comenzamos prácticamente, ya comenzamos a saco y dando caña. No, es algo también que se agradece mucho. Bueno, nos encontramos ante un título que, la verdad, es... El mundo, ¿no?, en el que se desarrolla es bastante grande, y también bastante lineal, y digo lo de bastante lineal porque parece ser que la gente últimamente está con muy gilipollas, ¿no?, con el tema de la linealidad. Algo que, por mucho que se empeñe, la gente está en desprestigiar, no resta absolutamente nada atractivo al juego. Ya que, en mi opinión, un juego no deja de ser mejor o peor, según lo que te permita explorar, sino por lo que te ofrece, ¿no?, las sensaciones que te transmite cuando lo estás jugando. Y The Legend of Dragoon, en ese aspecto, ofrece mucho, y además lo ofrece muy, pero que muy bien. Pero bueno, como decía, nos encontramos ante un nuevo mundo... Un nuevo mundo, no, un mundo enorme, en el continente, ¿no?, llamado Sin Fin, ese mundo que es donde se desarrolla toda la aventura. Un universo muy rico y muy variado, está dividido en un montón de ciudades, tienes también un montón de pueblos, bosques, demás parajes típicos, ¿no?, de lo que solemos ver en los JRPG. Además, lo bueno, ¿no?, de esto es que los habitantes, que nos seguiremos encontrando a lo largo del juego, tienen todos unas costumbres y unas personalidades muy bien marcadas y diferenciadas, no me sale diferenciadas, ¿no?, dependiendo de la región que estemos visitando. Eso también muchas veces en los juegos son muy parecidos, ¿no?, los personajes, los habitantes de los sitios, y en The Legend of Dragoon la verdad es que se curran mucho las personalidades y las características de las localidades. Por poner un ejemplo, para que os hagáis una pequeña idea, nos podemos encontrar de localidades, pues, un enorme castillo medieval. También tenemos una ciudad de comerciantes de aspecto árabe, o uno de mis lugares favoritos, que es un pueblecito lleno de canales acuáticos, que bien podría ser como la Venecia medieval, ¿no?, de la época. Todo ello, lógicamente, está bajo un desarrollo muy épico, lleno de giros de guión sorprendentes, que os van a dejar con el culo torcido, porque tiene giros de guión brutales, este The Legend of Dragoon, o momentazos que se quedan grabados en la memoria, como, por ejemplo, a mí uno también de los que más me gustaron es resistir el asedio a un castillo, atacado por el ejército rival en mitad de la noche. Ya veis que, con lo que estoy diciendo, The Legend of Dragoon es uno de los grandes exponentes del género rolero nipón. Bueno, si hablamos un poquito del apartado gráfico, estamos ante un juego que, sin ser uno de los más punteros de la gris de Sony, sí que tiene un buen nivel técnico y deja muy buen sabor de boca durante las 80 horas que dura la aventura. Desde paisajes muy coloridos, llenos de detalles, aunque donde realmente luce muy bien, es en dos apartados. El primero de ellos es cuando nuestros personajes se transforman en Dragoons, que para que os hagáis una idea, es como una especie de transformación tipo Caballeros del Zodíaco, ¿no? Los personajes aparecen en pantalla sinunda de luces de colores y se ponen unas armaduras muy, muy flipantes, con las que realizan ataques devastadores, ¿no? Serían algo tipo como lo que usamos, serían los Guardian Force o Eones en la saga Final Fantasy, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea. Ese es uno de los puntos técnicos donde más brilla el juego. Y luego, por otro lado, también las secuencias cinemáticas del juego, las cuales rozan prácticamente la perfección y no tienen nada que envidiar a la saga de Square. Y esto lo digo de verdad, ¿eh? Son totalmente brutales. Eso sí, un pequeño tirón de orejas a Sony, por mi parte, ya que el juego no abundan, las secuencias. La verdad es que hay muy pocas y es una cosa que, la verdad, es que da un poquito de rabia porque son totalmente brillantes. O sea, tienen secuencias, pero algunas secuencias, por ejemplo, es de alguna conversación que te están contando alguna historieta y, no sé, hay otras imágenes, otras secuencias de vídeo que pasan con el motor del juego que dices, coño, macho, si esto lo hubieran hecho, no en tipo CGI, no en tipo cinemática, hubiera sido brutal. Por ejemplo, hay una, no voy a decir cuál, pero es un momento clave del juego que pasa por cercana al final del primer CD. Los que ya lo habéis jugado, seguramente sabréis cuál es, que esa secuencia, si hubiera sido en cinemático, hubiera sido de se atacar unos huevos al suelo, seguramente. Sí. Pero bueno, vamos a seguir, quizá, eso, es un poco, quizá sea un poquito un punto negativo que puede tener el juego, ¿no? Para mí, siempre, ¿no? Luego, por ejemplo, uno de los aspectos también que a lo mejor más negativos veo, o menos me gusta un poco, es el de los personajes. A ver, el personaje me refiero al diseño y no lo digo porque no estén bien diseñados o los tíos, las vestimentas que lleven no están llenas de detalles porque lo están, sino porque en vez de optar por un diseño más realista, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hablando ya de juegos roleros Final Fantasy VIII o Back to the Story o, no sé, Parasite Eve, ¿vale? El, son, digamos, el modelo más realista de los personajes, a que se optó por un look más súper deforme, ¿no? Tipo algo como lo que hizo Final Fantasy VII, pero lógicamente más evolucionado y más cuidado, ¿no? que aquello. Eso sí, en los combates, ¿vale? Al igual que pasaba en la séptima entrega de Square, los personajes se caden de una forma más realista, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que, a ver, ya digo, me gustan más los personajes que tú lo veas, no hay para escamar, es un personaje real, pero la verdad es que son graciosetes, están muy bien hechos y, bueno, te digo, esta opinión personal en este aspecto. La jugabilidad del juego también para mí es uno de los grandes atractivos de The Game of the Raul, ¿vale? Como en todo buen JRPG, nos presentamos unos combates por turnos y muy adictivos en este caso. Nuestro equipo, como suelo ser habitual, está formado por tres personajes, con los comandos de atacar, lanzar magia, usar objetos, escapar y además aquí tenemos el comando de defendernos, lo cual es altamente útil, ya que, por ejemplo, al usarlo recuperaremos algo de vida y además los siguientes ataques que nos hagan los enemigos nos restarán menos puntos de vida. También hay que destacar, para mí, el punto no fuerte de los combates y de que para mí lo hacen el mejor sistema de combate que puede tener un juego de rol, ¿vale? Cuando nosotros usamos un ataque, en el momento de usarlo aparecerán como dos cuadrados en pantalla dando vueltas, ¿no? Uno va dando vueltas, entonces justo cuando, digamos, los dos cuadrados coincidan, en ese momento tenemos que apretar la X para empezar a comenzar una serie de combos, ¿vale? Que irán saliendo cada vez más cuadrados, algunos irán yendo más rápido que otros, lo que hace que sea totalmente adictivo, ¿no? Porque si fallamos hace que te piques y venga, voy a volverle a atacar a ver si esta vez sé que los hago porque cuanto más combos enlaces ya sabéis que más vida quitamos a los enemigos. Para mí, ya digo, es uno de los sistemas más adictivos que tienen esta clase de juegos y que pican muchísimo, ¿eh? Te hace querer combates y combates y combates más y para la gente a lo mejor muy recomendable para la gente que no se atreve a meterse en este tipo de juegos porque a lo mejor ve aburrido, ¿no? Lo de los personajes quietos en la pantalla, atacan, se tiran y vuelven, pues aquí tienen un extra que yo creo que les va a gustar mucho y les va a divertir. Bueno, el apartado sonoro también hay que destacarlo en The Legend of Dragon. No sé si lo sabréis, pero The Legend of Dragon, bueno, los juegos de rol normalmente hasta que llegó Final Fantasy X, ¿vale? no solían tener voces, ¿vale? Siempre eran los textos y los personajes hablaban pero no escuchábamos sus voces. Pero, bueno, esto no es del todo así ya que The Legend of Dragon, ¿no? Junto a Kudelka, que es otro JRPG excelente de Playstation, tenían voces ya en aquella época, ¿vale? En la 32-bit ya tenían voces, en las secuencias de vídeo los escuchábamos hablar y fue lo que fue un puntazo. Además, hay que decir que ambos juegos llegaron totalmente doblados, lo que sube además el listón, ¿no? A las alturas. La verdad es que tú en la época escuchabas un juego de rol y que cuando llegaran las secuencias escucharas a los personajes hablar, ¿no? Como si, por ejemplo, fuera un Metal Gear o un Resident Evil era un puntazo brutal, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los grandes atractivos también de The Legend of Dragon. También pocas cosas malas se le pueden decir a la banda sonora, ¿no? Yo creo que Takao, Miratsu y Dennis Martin hicieron un trabajo brillante. Es cierto que en comparación quizá con otros juegos del género la cantidad de pistas, ¿no? De melodías sea algo menor porque, por ejemplo, si lo comparamos con Final Fantasy ya sabéis que las bandas sonoras de Squared suelen durar cuatro, incluso cinco horas algunos. Esta, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, creo que eran dos horas y pico largas que ya es, que ya es. Pero aún así las canciones que aparecen en el juego son de ellas de una calidad altísima y que encajan perfectamente con el momento en el que estamos viviendo, ¿vale? Vamos a escuchar, por ejemplo, uno de los momentos yo creo que más buenos del juego es una conversación que está teniendo Darth con Lavitz, que es otro de los personajes que encontramos durante el juego, ¿no? Uno de mis favoritos, si no mi personaje favorito. Pues Lavitz es un soldado, ¿no? Está en la zona del Rey Albert y, bueno, se está viendo que se va a formar una guerra muy bestia y él está un poco hablando con Darth y diciéndole que va a ir a la guerra, que tiene que luchar, ¿no? Que tiene que... No puede dejar, ¿no? Que el ejército rival gane. Entonces, en ese momento, Darth, ¿no? Dice Lavitz, entonces vemos en el típico casillo tipo bocadillo que salía, ¿no? Lavitz, en ese momento empiezan a sonar unos pequeños acordes de la canción y justo suelta me voy a la guerra contigo y pega el subidón de la música, el Darth Ten, que así es como se llama, y se te ponen los pelos de punta, ya ahora mismo los tengas de punta, ¿no? Recordando ese momento y ya digo que está muy, muy bien encajado en las melodías, ¿no? Puede que no tengan la variedad de tantas, tantas, tantas canciones como puede tener otro JRPG, pero las que tiene son muy buenas y están muy bien integradas en los momentos del juego. También hablar de los personajes, para mí un JRPG aparte de una buena trama tiene que tener unos buenos personajes y The Legend of Dragoon los tiene. Es cierto que a mejor hay alguno un poco más flojito porque sale ya muy cerca del final y yo creo que está un poco metido para mí con calzador y no sé, la mentalidad de ese personaje o no está muy bien, o sea, no está del todo no sé si desarrollada o su forma de ser no sé, pero parece que no termina de cuajar muy bien con la gente, por lo menos a mí, no me termina de convencer mucho ese personaje, pero bueno, en general todos son desde el típico héroe, el gracia sete, la chica más tímida, eso, no quiero decir nada para no hacer spoilers de algunos personajes que nos vamos encontrando, pero están muy, muy, muy bien diseñados, tienen una personalidad muy bien marcada y se les coge un cariño tremendo conforme vamos jugando con ellos y pocas cosas más, pocas cosas más, perdón, se pueden decir, yo creo ya de The Legend of Dragoon, estamos ante un juego que todo el mundo debería de jugar te guste en el género porque yo creo que las grandes obras, independientemente de si ese género te gusta o no, gustan, yo creo que las obras, digamos, maestras, las que se encuentran The Legend of Dragoon, gustan sí o sí, y la verdad es que Sony nos regaló una pequeña obra de culto y es un juego que pese a tener algunos puntos más negativos, sabe hacer que los positivos pesen más y prácticamente de lo poquito negativo que se le puede añadir, se le puede tener el juego, te olvides de él y es un juego que la verdad, si no lo habéis jugado lo recomiendo muchísimo porque The Legend of Dragoon son 80 horas de pura magia y de diversión que nadie debería de perderse, de verdad, desde aquí yo lo recomiendo. Y nada más gente, poco más que decir, yo creo que ha estado bien para empezar el análisis, la verdad es que nunca había hecho un análisis del juego digamos así, por voz, en la tribu gamer, ya sabéis que sí, bueno, en los podcasts y tal, pero no sé, ha sido de tiempo que no y nada, espero que os guste esta sección, que os guste The Legend of Dragoon, ya sabéis que en los comentarios podéis escribir lo que queráis, podemos tener ahí un pequeño debatillo sobre qué pensáis del juego, si os gustó, si no os gustó, si estáis pensando probarlo o lo que vosotros queráis o qué opináis de él, ¿vale? Así que nada gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero de verdad que os guste esta nueva sección que vamos a meter y ya sabéis, si os ha gustado botón me gusta que ayuda muchísimo, si os queréis suscribir al canal también ayuda un montón y os lo agradeceré muchísimo y nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo, nos vemos en siguientes vídeos, un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.